Las Olimpiadas de la Educación Técnico Profesional son tradicionales en lo que es la educación de escuelas técnicas. Lo organiza el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, todos los años y participan estudiantes de todas las carreras técnicas de la provincia. En nuestro caso han participado más de 750 estudiantes. Por primera vez este año se incorporó el ciclo básico, que no estaba incorporado en años anteriores, antes era solamente para el ciclo superior. Hemos tenido muy buena participación, tanto de estudiantes como de docentes, que es un compromiso, es un trabajo adicional a lo que desarrollan día a día en cada una de sus materias. Estamos en el marco educativo, entonces lo que se valora son el desarrollo de cada uno de los trabajos y el criterio es que la evaluación es la que hacen los propios docentes de las escuelas. Con mucha seriedad ellos otorgan un puntaje y a partir de ahí nosotros tenemos que determinar dos trabajos por cada una de las categorías. Hubo algunas categorías que no hubo presentación, con lo cual vamos a estar enviando nueve equipos. Esos nueve equipos se van a traducir en 27 estudiantes más nueve docentes. En la ciudad de Buenos Aires no nos han dicho todavía el lugar, las últimas actividades se han desarrollado o en el edificio de un centro cultural de la ciencia o en Tecnópolis, pero va a ser en la ciudad de Buenos Aires. En el mes de noviembre, alrededor del 20 de noviembre. En general hay premios que tienen que ver como netbook para las propias escuelas y demás, pero acá lo más importante es que cada vez más se elimina el concepto de la competencia, sino de poder intercambiar. La gran importancia de esto es ya en la escuela que haya distintos equipos trabajando sobre las mismas premisas, porque es una instancia distinta de construcción de conocimiento, trabajar en equipo e intercambiar con el compañero. Y que esto se haga en una instancia nacional te vuelve a poner en la posibilidad de intercambiar con chicos de otras provincias, chicos y chicas que vienen de escuelas técnicas y que tienen desarrollos parecidos a los de nuestra provincia, pero con la mirada regional de cada una de las regiones del país.